Los elegidos son Rodrigo Teixido y Cavi Esculies, directores del gimnasio Jet Fit Muscle Fitness, en un lugar donde se recibe todo tipo de asesoramiento para una dieta, acompañada con los mejores ejercicios para llevar una vida saludable. Lanza una peculiar propuesta por el Mes del Amor. El gimnasio El Amor le pusimos ahora como la promoción por el Mes de los Enamorados, es una promo que lanzamos justamente para que las parejas vengan a entrenar juntos, cosa que no es muy usual, tenemos algunas parejas que vienen juntos pero no es muy usual, entonces la promoción consiste en que vengan juntas las parejas y le hacemos por supuesto un descuento, por eso le llaman 2x1 al corazón, para que una pareja pague una cuota en vez de dos. El gimnasio lo que busca es justamente que las personas traten y estén mejor en líneas generales, no solamente la parte estética, por más que es importante la parte estética y estar siempre bien para tu pareja, principalmente promocionar el bienestar en general de la persona. Nuestro fuerte es la parte estética, la parte de musculación, que es en donde realmente nosotros estamos entrenados, pero también ofrecemos entrenamiento de circuitos funcionales, para adaptarle al organismo en todas las capacidades que tiene el cuerpo. Y también ofrecemos la parte que es nutricional, nosotros ninguno de los dos somos nutricionistas, pero como estamos hace 14 años en el rubro, les ofrecemos las proteínas que tienen que tomar, los aminoácidos, primero es las vitaminas, obviamente después los aminoácidos y después las proteínas. Y tenemos la parte que es cardiovascular, que son las cintas, las bicicletas, y contamos con todo lo necesario, como te dije, que es la parte de musculación. Pero también tenemos el servicio, tenemos artes marciales, que es la parte de defensa personal, tenemos Muay Thai y Jiu Jitsu.